Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este canal Ander Review En esta ocasión vamos a ver que uniforme de la liga MX nos sacamos Para eso bien saben ya hemos explicado en un tutorial como hacerlo Nos vamos a venir aquí en desafíos de creación de plantillas Damos click en equipaciones de liga Tenemos todos los uniformes de las ligas que podemos conseguirnos Nosotros por ahora solamente nos vamos a enfocar en la liga MX Vamos a ver, son todos los uniformes que tenemos de la América Atlas, Cruz Azul, CF Juárez, Guadalajara, León Bueno vamos a ver que uniformes nos llevamos Y para eso tenemos que ver el desafío Vemos el desafío Aquí nos dice con un GRL 70 como mínimo 11 jugadores de la liga mexicana O sea que los 11 jugadores tienen que ser de la liga mexicana No importa de que país, precio, nada Pero tienen que cumplir con un GRL de 70 como mínimo Aquí los podemos acomodar como sea, no importa si es portero o delantero Eso no importa Pero primero lo que tenemos que hacer es ver si tenemos algún jugador Vamos a filtrar, ponemos liga aquí en editar Escogemos la liga MX, ya está seleccionada Damos guardar, damos buscar Y no, no contamos con ningún jugador Ahora lo que tenemos que hacer es irnos al inicio Venirnos a mercado Aquí en buscar Lo que tienen que hacer es Como nos está pidiendo un valor de GRL de 70 Ustedes pongan 69 Aquí en equipo lo dejamos tal cual como está Aquí en liga es donde vamos a tener que configurar Escogemos la liga BBVA, liga MX Damos guardar País, país lo dejamos como sea Posición de igualmente como está Calidad igualmente El precio Aquí vamos a jugar con el precio Nosotros ya hemos puesto antes un precio de 5000 No hemos encontrado desafortunadamente Así que optamos por 11000 Ustedes lo pueden hacer con calma Ir analizando los precios O ver ofertas que salen después Nosotros para que no tarde el video Lo dejaremos en 11000 Damos guardar Y sería todo lo que estaríamos editando Damos buscar Varios precios ya establecidos De jugadores mexicanos Recuerden que no Tienen que ser Jugadores repetidos Tenemos muchos Tienen que ser 11 Aquí contándolos Vamos a empezar de aquí Yo lo voy a hacer de manera rápida Nos llevamos uno del tigre Se llama Cruz Vamos a comprarlo ya Llevamos uno Dos Tres Cuatro Este es el Toluca Cinco Seis Correcto Están completos Nuestros equipos De la liga MX Vamos a ver Que uniforme Nos vamos a llevar Nos vamos aquí En inicio Nos vamos en Creación de plantilla Ahora elegimos otra vez Nuevamente La liga BBVA Vamos a ver el desafío Vamos a filtrar Ajá Creo que ya está Simplemente arrastramos Regresamos Bueno chicos Hemos completado ya Nuestra plantilla Vamos a ver Que uniforme Nos van a entregar Solamente Una vez cumpliendo Con estas características Mínimo de 70 De GRL Y 11 jugadores De la liga MX Hemos completado Hemos cumplido Con los requisitos Vamos a enviar Vamos a ver Que nos toca Enviamos Y nos ha tocado El uniforme Del Atlas Correcto Hemos tenido El uniforme Del Atlas Bueno amigos Espero les sirva Este video Ustedes pueden tomárselo Con calma Ir analizando Que jugadores Comprar Que precios Poner Para que Pues les sea conveniente De cualquier liga Ustedes pueden escoger Que liga quieren Que uniforme De la liga quieren Hay muchas Están disponibles Y pues Sería todo el video Tutorial Espero les guste amigos Nos vemos en un próximo Video tutorial Hasta pronto